Recibimos una alerta de alarma, no recuerdo bien la hora, donde nos alertaban por el incendio de un carro. Al llegar al lugar nos encontramos con pérdida de dos garrafas y la posible reignición de una camioneta. Lo que hicimos fue controlar la pérdida de gas, enfriamos la camioneta y bueno... ¿Se sabe el motivo por lo que podría haber? No, 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 eso lo estamos viendo, lo vamos a investigar y bueno, queda ya como parte de tarea de la policía. ¿Solo se produjeron daños materiales? Solo daños materiales, la persona propietaria tengo entendido que lo han llevado hasta el hospital, había sufrido una descompensación, pero nada más que eso. ¿Nos puede comentar cómo fue que vivieron esta situación? Bueno, yo escuché gritos y salí a ayudarlos ahí, bueno, estaban las garrafas prendidas a fuego y bueno, eso. Intentamos entre los vecinos desenganchar la camioneta y bueno, gritos desesperados de la señora, Churri estaba dentro del carro y bueno, y entre todo, gente que vino de la escuela ayudaron. Y bueno, gracias a Dios cuando vinieron los bomberos pudieron hacer ahí todo el tema de las garrafas, de vaciarlas, enfriarlas, pero se vive un momento bastante tenso. ¿Cómo sabe cuál es el estado de salud del propietario del carro? No, sé que lo llevaron al hospital, pero la verdad hubiera sido lindo que alguien de la familia de ellos esté diciendo esto.